El día jueves hemos presentado esta línea con el señor gobernador. Así que, bueno, la verdad que en un momento difícil, en una situación muy compleja del sector turístico, el Estado misionero, el gobierno de la provincia, el gobierno renovador, viene a acompañar, a ayudarlos, a seguir aguantando, ¿no? La verdad que es muy importante también la presencia y la articulación con los municipios. Ayer estuvimos en Iguazú, el día viernes hemos estado en San Ignacio y hoy, martes, aquí en la ciudad de Posadas, junto con el ingeniero Estelato, dialogando, viendo de qué manera podemos también ir consensuando los protocolos, viendo de qué manera también podemos seguir trabajando en esto de la obligación social que tenemos los misioneros de mantener, digamos, estos números de la pandemia tan bajos, porque creo que gran parte del desafío que se viene depende de nosotros. Cada actividad que se abre, atrae otra que está esperando para abrir. Y una de las últimas seguramente va a ser el turismo. Por eso, cada vez que vemos alguna situación que sucede en algún comercio, en algún negocio, nos preocupa, porque sabemos que si hay algún rebote para atrás, los nuestros se atrasan aún más. Así que estos créditos son una mano que le venimos a dar al sector turístico. ¿Cuántas empresas, Ministro, ya accedieron al crédito? Bueno, mirá, el día jueves lo hemos presentado, ya hay muchas solicitudes. Esto también complementa, eso quiero decirlo, con los ANR que hemos solicitado a Nación, y los cuales ya se están inscribiendo. En la provincia de Misiones hay un número importante de unidades comerciales que dependen del turismo. 24.000 empleos dependen de la actividad turística. Así que, bueno, estamos trabajando para que a cada uno le llegue esa ayuda, que a cada uno le pueda llegar esa mano. Y, bueno, fundamentalmente, que también nos estemos preparando para la apertura nueva, o sea, para esta nueva realidad, como se dice ahora, en donde este mundo post-COVID encontrará a un nuevo turismo. El neoturismo, que es lo que también venimos trabajando con otras provincias, en la Argentina va a llegar, y cuando llegue tiene que ser un neoturismo seguro, un neoturismo confiable, y, bueno, la provincia de Misiones tiene todas esas condiciones para a eso sumarle todo lo atractivo a la naturaleza. ¿Se tiene un pedido concreto hoy de las agencias de tratar de volver a trabajar, no a la atención al público de puertas abiertas, pero sí que las agencias puedan funcionar desde adentro? ¿Qué se va a analizar para poder avanzar? Bueno, lo hemos trabajado ya junto con ellos en el protocolo, lo primero que hicimos fue trabajar el protocolo con FAEDIT, trabajamos también con las agencias aquí de la ciudad de Posadas y de la provincia, en realidad, con cada uno de esas etapas. Y, bueno, seguramente, como decíamos hoy, ¿no? Vamos a esperar el rebote de lo que fue el fin de semana largo, de lo que fue también el movimiento por el Día del Padre, para ver qué nuevas actividades se pueden habilitar, y esperemos de que puedan entrar ahí las agencias de turismo, también el tema de la hotelería para los exceptuados. Pero es todo muy gradual, vamos todos de manera muy responsable, dando pasos hacia adelante. Y cuando por ahí nos critican y miran por qué en otra provincia ya se abrió el turismo, por qué en FOS ya abrieron toda la... Bueno, hoy la realidad es otra. Hay provincias que volvieron las fases para atrás, FOS mismo está cerrando atractivos. Así que, por eso, creo que tenemos la bendición, los misioneros, de tener un gobernador que es médico, un vicegobernador que es médico. La estrategia del ingeniero Rovira de siempre ver un poco más, entonces, bueno, todo eso nos lleva a que la provincia esté cuidada y que fundamentalmente nuestra barrera sanitaria sea segura. Ministro, también hicieron mención de los viajes de iglesia. Bueno, estamos trabajando justamente en una organización, una reorganización de lo que es la agenda, ¿no es cierto?, de las actividades, y en eso, bueno, una de las que está teniendo muchas consultas es el tema de la vuelta de los viajes estudiantiles, ¿no? Muchos tenían previsto viajes a otras provincias, el caso Bariloche, que hoy tenía un nivel de contagio muy alto y que sabemos que de acá a un tiempo más no se va a poder habilitar. Muchas otras a Córdoba, que también la misma situación. Entonces, bueno, la idea es trabajar en un esquema de turismo receptivo, de turismo estudiantil en la provincia de Misiones, para que podamos, con los protocolos necesarios, bueno, ofrecer, digamos, y que la agencia pueda ofrecer esos viajes tan ansiados de fin de curso, que uno lo quiera hacer con el compañero, que lo quiera hacer con su compañero de la escuela, con sus compañeros de grado. Bueno, ojalá que con la vuelta a las clases podamos tener una oferta armada, un paquete armado para ese segmento que hoy está demandando. Hay gente que le tenés que resolver, nadie compra un viaje 15 días antes, entonces hay que reprogramar, hay que ver si se devuelven los fondos, entonces el pedido de la agencia de la MAP puntualmente fue, con todos los protocolos, poder volver a sus oficinas a trabajar para resolverle los problemas a los clientes que quedaron parados, varados. Siempre supimos que la parte de esparcimiento turística es la que iba a ser más complicada, y nosotros venimos trabajando y preparados para eso. Nosotros acá en la frontera dependíamos cuando el cambio favorecía de los brasileros, hoy de ninguna manera queremos que se abra la frontera y vamos a tener que reinventarnos, no queremos ni siquiera que se abra la frontera con otras provincias argentinas, porque está considerado que cada provincia ha manejado su cuarentena a su manera, Misiones viene paulatinamente, a paso muy firme y muy lento, y otras provincias han anunciado la vuelta de las actividades mes atrás y hoy están cerrando sus puertas. Así que nosotros nos tenemos que reinventar al principio, va a haber que ir trabajando muy lentamente, muy programado, para tal vez dentro de 6, 7, 8 meses poder empezar a hablar de una normalidad en el rubro turístico.